Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos nuestra preocupación por la precaria acción del Estado a través de sus políticas públicas y presencia institucional en la Sierra Nevada de Santa Marta donde deben ser garantizados los derechos de quienes allí habitan. Su falta de reacción oportuna frente a las presiones ejercidas por las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo y las autodefensas coquitadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta en zonas de resguardos indígenas y áreas aledañas también nos genera intranquilidad toda vez que sus dinámicas de coexistencia, disputas territoriales, entre otras, están afectando a la población civil. En consecuencia, llamamos al Estado colombiano para que atienda con la debida diligencia y celeridad la grave situación humanitaria que enfrentan los pueblos indígenas y comunidades que residen en la Sierra Nevada de Santa Marta y a los grupos armados ilegales a que respeten y cumplan al pie de la letra los principios del derecho internacional humanitario, entre ellos, uno de los más importantes, el de distinción. No instrumentalicen, estigmaticen, recluten, tampoco obliguen al confinamiento y al desplazamiento forzado a la población civil. ¡Gracias!